Hola mis gente sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno mis gente ahora estamos aquí en la pocinita Y ahora nos ha venido a visitar la tía Gaby, la Eva y mi mamitoya Entonces yo ahora a los invitados les voy a hacer una rica Una rica canoa gente Miren que los platanitos si así estaban Y miren ahí anda la litchi ve Hola 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 La Eva es la que me está grabando Aquí estamos Y pues ahorita vamos a hacer las canoas Y el manual lo voy a hacer de Vamos a hacer canoas cayucos El manual lo voy a hacer de como se llama y la fecha Maicena De maicena del neo Así que ahorita vamos a poner aquí a calentar la cacerolita Y vamos a ponernos a freír los Plátanos Yo quería plátanos grandes gente Pero solo así había de chiquitos Pero me dijeron que si se pueden hacer De estas canoas creo que son de las que dan a Cora Todas las dan a Cora Todas las dan a Cora Yo la verdad nunca he comido de esas Canoas Bueno la verdad no me acuerdo pero Canoas pasaban vendiendo allá por la casa No te acordás No te acordás No me acuerdo Bien ya vaya ¿Qué pasó Lissi? Así que vamos a poner Así que vamos a poner Todas las vamos a freír gente Todas las Los plátanos Y le grabamos cuando ya estemos Terminando de pelar todos los plátanos Bueno gente aquí tenemos ya los Platanitos Friéndose a fuego lento Para que queden bien tostaditos Bien aguaditos Pues no están bien maduros Maduros como lo hacen Alguna gente pero Si están algo Y también puse agua gente Para un cafecito Ah pues este va a estar Mira aquí anda la china también No podía faltar la chinita Y ahí anda la Lissi Y aquí está la Eva La Eva nerviosa Y allá está miren ¿Quién? Es aquella señora que está allá también afuera Miren que la Eva ya me decía Te voy a ir a ver, te voy a ir a ver Y nunca venía Es que ay Le voy a ir a ver Le voy a ir a ver No se acostumbra Le voy a salir Mira acá hay atrás de vos Y ahí anda Joran gente Joran Franco Que gracioso Solo a mi me mandan a comprar algo Solo él es el que va a la tienda No mira no te quería decir que no había canela ya Solo de esa villa En la tienda no hay canela Que raro Solo de esa Así que se nos quema Pero mira Aquí hay baby Bueno gente Ahorita ya voy a comenzar a sacar los platanitos Y los vamos a dejar enfriar Ahorita viene la tía Gaby Que me va a ayudar a hacer La Jalea gente El manjar Que se lleva en medio Entonces ahí está la tía Gaby Hola hola mi gente El día de hoy Vamos a ayudar La verdad que ya está chica A preparar estas ricas y deliciosas canoas Y Primeramente Verdad Ya tenemos por aquí Los ingredientes Que me lo hicieron Ni la vuelta a comprar Que no los vi Allá lo tengo Joran Con el comprador Uy Aquí ya tenemos Lo vamos a hacer de maicena Mi gente De banana Y tenemos aquí la lechita Verdad Así que miren Vamos a comenzar Primeramente Poniendo la leche a herver No hacemos ni ese pichelito Si ni ese pichelito Porque queremos que quede bonito Para que quede bonito Para que quede bonito Para que quede bonito Así que primeramente voy a poner leche a calentar ¿Qué hacemos? ¿Para las coladas? No sepan ¿Cuántas dinero son? Voy a echar que quepan a dos maicenas Son once plátanos Lo vamos a hacer quizás como así Y con este poquito que sobra aquí mi gente Vamos a disolver lo que son las maicenas Las maicenitas de plátano O de banana La canelita ¿La rajita de canela madre? Solo un poco Yo joder a mi hijo Es el pedacito nomas que estaba así Pues no importa con este Y a este le vamos a poner encima de los platos Vamos a poner esa rajita de canela En un vasito O en un plato No en el plato No lo vas a disolver Bien, pero en esta tacita Aquí Ahí están los platos Tienes que chupes un plato Un plato Un plato para que se vean Vamos a poner la lechita Y vamos a poner la maicena Y mi gente En el canal mío de la tía Gaby Va a quedar también un videito que vamos a prepararle Unas pupusitas En la noche Ajá, eso va a ser para la cena gente Y yo les dije que yo les voy a preparar este día la cena a estas hipotas Y a la descripción Va a quedar el canal de la tía Gaby para los que No, para los que no se han suscrito Vayan a suscribirse a mi canal Apóyeme gente Por favor, te lo pido Apóyeme Quiero Quiero que mi canal crezca Así como los canales que de estas chicos han crecido, verdad? Miren, vamos a disolver lo que es la maicena Vamos a poner la cena Vamos a diluirla Mientras tanto ella se esta preparando un cafecito Y friendo lo que son los platanitos Ahí tenemos el agüita Oigan la nisi mi gente Hoy si Tenemos ya todo diluido Bueno casi todo Muchacha Lichi Ya tenemos el agüita Yo creo que la lechita ya está caliente Voy a comenzar a comer Y ahora que estaba meneando Si El azúcar madre Aquí hasta arriba Echale de aquí De favor se echale Yo solo la hubiera diluido Se me fue Y aquí ya estamos en el último plato Estamos terminando de reír los platanitos también miren Y va a ser el castelo Si pero vamos a abrir la cajita Yo lo preparo antes de que esté el agua gente Para después de echarle Igual Así lo hago Ya lo preparamos Y así Y después solo el agua Mira que esto todo fue Para la tinta y el sublima De plástico Porque como son niños no pueden No y así le gustan a ellos Bueno gente ahorita la tía Gaby nos va a ayudar a ponerlas Decidimos ponerla en estos platitos porque para que gran platote Ah para que gran platote Gran platote Aquí está este cuchillo Este cuchillo creo que está Tiene filo Ese no tiene nada de filo No Ni de cabeza te lo estoy diciendo No tiene nada de filo ese Se le pasó la mano Ya vamos a abrir bastante Para que esta canoa Verdad Vaya bien llena Para que vayan re llenitas Mi gente Ya te voy a poner un puesto de canoa De canoa con bolada de arroz Y vamos a hacer de arroz gente Pero Pero después ya Después de este no hallamos arrocito de que era Para mi gente es un solo precocido Y para esto Me ocupo el arroz blanco Y miren aquí está la ¿Cómo la llama? ¿Qué es lo que dice? Este es una poleadita La poleada pues Que le hizo la Gaby Vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo ¿Bien? ¿Bien? ¿Debería bajar el robo? Para tomarlo de cafecito Ya fui Ya Ya me fue la Eva Dejar los vasos de café allá afuera ¿No grabaste eso? No, no lo grabé ¿Qué fue? No me recuerdo Que estaba haciendo La verdad Nada creo yo Y no lo pasé Miren Ahí están las canoas Miren Por eso se llaman canoas Porque se abren así Y le vamos a echar Las vamos a llenar bastante De De manjar O de poleadita De manjar Miren Ay Y una bolsita de canela Tras Juran hubiera traído un atón Le vamos a echar canela molida También Esta es arribita Para No llamo canela De rasgaría De rasgaría No había solo en polvo Pero trajo una Juran en polvo Es que aquí Mi hombre Yo le quiero venir a dar Y traigo Una bolsa Pero si hayamos Pero Ah Hayamos la mitad de una Ah Ajá Y aquí había Y aquí había De la buena De una De una De una De una De una De la olorosa Sí Sí Miren Es esta Miren Miren Esta es la más fuerte Vamos a echarle Bastante Para que las hayan Sabrosas Sabrosura Sabrosura Rico Dijo Rico Ajá Ya ven Que tiene una Sufritora La suegra Verona Si Ella mira Bien Para los videos De la Jenny No Ustedes A poco También No han Seguro No han Visto Mi video La tía Gaby Sí Sí Hasta Los dejo A la Mira Sí 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 Cuando Los está Grabando Después Es lo bueno Sí Sí Pero Es que Esa 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 ¿Me está Pregando Los nombres? La Polreadita Le vamos a echar A esto ¿Verdad? estoy rica de mirar esas empanadas, esas canoas de verdad empanadas, no tengo tiempo de no hacer gente voy a hacerles empanadas de frijoles porque las de frijoles son mis favoritas así que así quedaron las canoas gente ahorita vamos a irlas a dejar y el café ya está en una cosita de piscenélica ya está mi mamito ya miren ve ya se la terminó les digo que compramos poquitos plátanos compramos 2 dólares pero muy chiquitos están teníamos que haber comprado unos 3 o 4 dólares para que nos tocaran dos cada uno que también están bien sabrosos por eso están ganas de comerse las rafas si gente así que miren ahí está la tía Gaby ya con su cafecito la Evita también, mi mamito de allá y yo aquí también con mi canoa no sé pero a mí me gusta bastante con esto ¿con qué? el manjar de arroz cuando estaba chiquita mi mamito ya hacía bastante yo agarraba platadas de manjar de arroz y por eso creo que me ha empachado porque yo agarraba platadas de manjar de arroz ¿no se acuerda? empanadas entonces a mí por eso son las empanadas o los de frijol también me gustan y me gustan como agar de banana miren a Lizzie ahí anda gritándole ¿a quién le habla papá? tata tata le dice sí tata le dice ya le trajo la Lizzie miren que Joran media extrañaba a la Lizette que le dijera a la Gaby que la trajera yo me admiré de verdad si me dijo un día de esto en la noche sí porque los días íbamos gente a la casa y la agarraba, la cuidaba y Joran la vio desde prácticamente desde la panza desde la panza Joran se iba encariñando de ella y me decía a bichita ya vale a bichita me decía bichita fea decía bichita fea y a cuando nació la Lizette le decía ay no tengan esto me da nervio yo no voy a decir nada hasta que tenga dos años cuando tenía como tres días de nacida que préstenme la dijo por el primer día solo llegó Joran ese día y todos los días la cuidaba en la maca él la agarraba un rato ahí entonces le hacía falta a la bichita a mí también digo que por la Lizette fue por la que más lloré la verdad miraba los videos de la bichita y lloraba lloraba por la bichita porque me hacía falta gente no sé por qué y dicen que se parece a mí cuando yo estaba chiquita pero yo no sé yo tengo, ay yo tengo una foto con un vestidito rojo ya me acordé pero no sé en qué galería la tengo pero sí tengo una foto de que sí me parezco a ella así que mi gente yo hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita en las descripciones y en la descripciones va a quedar el canal de la tía gente nos vemos en el próximo video bye 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 bye